¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 11 de Dining Light Y como para Equipo One y como veis estoy aquí en la zona donde me encontré a los zombies estos, los nuevos, los reventones Es que... y diréis, ¿por qué estás aquí si lo dejaste fuera en el anterior? Pues es que el juego tiene un sistema de grabado un poco raro, ¿no? Es terminar una misión y donde has terminado la misión es donde se queda, o sea, no donde dejas de jugar Por cierto, tengo un problema aquí con el mapa, ¿no? ¿Dónde está la misión en la que tengo que ir? Toma, zona nueva, ahí, a tope Pues nada, vamos por aquí Vale, hop Y pasa igual con... ah, mira, en el anterior fui por aquí Pasa igual con... con las habilidades Si tú pones una habilidad y luego realmente esa habilidad no has hecho una misión para que se quede grabada Pues luego la tienes que volver a asignar Pero bueno, no está mal Aquí hay una casa de estas para rescatar... para... un refugio, que vamos a cogerlo A ver si... Bueno, vamos a cogerlo... sí Nuestro amigo el zombie... este... nos deja Te quieres quemar, cabrón Joder, que no le doy Yo sé que le pasa Qué guapo, iba corriendo ahí el... el zombito... todo feliz de la vida Toma, otra vez Uy, 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 uy Quita Quita, quita, quita Sí, güey, quita Uy, vos Joder, no le doy, eh joder para matar a este zombie ya está pues si, me cargará el zombie ha tirado algo por aquí barra cero pesada, madre mía, madre mía hay una misión, a ver, aquí queda ¡hoy va! ¡qué cabrón! ¡hoy va, que no le he dado! ¡vaya, hombre! ¡vaya! ¡ahí! ¡joder! todos los putos pero todos estos zombies ¿de dónde han salido? bueno, van a venir aquí ahora los colegas del mundo vale, ahora hay que activar algo ahí arriba si, pues lo llevan claro si creen que van a subir hasta aquí los zombies no no, es por el otro lado no, no ah, no, que aquí hay otra escalera ¡coño! ¡joder! ¡joder, joder! ¡na, na, 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 na! ¡ah, mira! y esto es para cambiarse y aquí es para dormir ¡venga! no hay más escaleras por aquí ¡ah, vale! hay que subir por aquí a ver, por aquí que vaya por aquí ¡ay! tengo que seguir subiendo ¿vale? pero me estás diciendo que tengo que subir por aquí o sea, que tengo que hacer vale, tengo que hacer esto sí, tengo que hacer esto me da un poco de más rollo, eh todo este tema ah, vale ¡ah, vale! muy bien vale, ya estoy en la zona donde tengo que estar vale, y aquí habrá algo para activar, ¿no? sí, aquí está toma, ya tengo el refugio mira, como cojones bajo por la tilorina ¿seguro que es esa la tilorina por la que tengo que bajar? eh, a que me mato ¿cuánto jugáis a que me mato? ¿lo jugamos a algo? venga ah, pues no pues no no jugamos nada porque es verdad no me voy a matar ay ah, mira y aquí es donde anda, coño vale, y ahora si quiero bajar tengo que hacerlo por las escaleras, ¿no? como un ser normal no, no vale coño, ¿y este? esto es de gratis, ¿no? joder vale, me voy de aquí nuevo nivel de potencia a ver ¿qué tenemos aquí? coño joder ¿esto qué es? ¿el lanzamiento de armas? venga esto os contaré una bueno, ya cuando haga el gameplay sobre el modo de yo soy zombie o sea, el modo sí, el modo ser zombie que hay un modo de ser un zombie os explicaré esa habilidad que me hizo mucha gracia lo que lo que hizo un amigo mío con esa habilidad ya lo contaré ya lo contaré más adelante madre mía está esto a tope eh está esto a tope de concurrido el pueblo de pescadores el zombie ese quemado vale Karim estoy fuera del pueblo pero hay una horda de infectados ahí dentro pues acaba con ellos nos pagan ¿cobro? proteger protege no sé si podría acabar con tantos yo solo hostias si no lo haces tendrás que tratar con Raze y ya sabes lo que te dije sobre cuando detencionan a Raze ahí va ahí va ahí va ahí va pero ¿cuántos reventones de esos hay? a ver zombi a tomarme por culo no oye 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 joder oye hostias 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 hijos de puta me cago en la no no retire venga no me jodas Fuera ¿Quién me ha pegado ahora? Que me dejes Joder A la fuera Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No te muevas, puede que se vaya ¿Hay alguien ahí? Me envía a Rice para recoger algo Tócate Aquí nadie me hace ni puto caso ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice, tengo que recoger algo Dios mío, es uno de los hombres de Rice ¿Qué hago? Dile que se vaya A tomar por culo Nos deje en paz O mejor mandaselo a Gursel Él sabrá qué hacer Los estoy escuchando Ve a hablar con Gursel Vive encima de la tierra Madre mía O sea, os estoy escuchando Y encima ¿Me estáis vacilando o qué? Qué cabrones Coño, un libro ¿Y dónde está lo de la tienda? A ver, aquí ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No grites ¿Atraerás a los monstruos? Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta Antes de que vengan más ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Rice Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo, Firkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo, Firkin Pártele la cara Por Dios Mira, no quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Rice quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin Ya está bien, Ayla Toma, aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas Más importantes que el dinero Ala, ya está Vale, Karim Tengo el puto dinero de Gursel Me odio a mí mismo Pero lo tengo Ese autodesprecio Acabará desapareciendo Solo queda una recopilación Acogida en la estación marítima Del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había Hasta que la marina Lo mandó al fondo de la bahía Decenas de personas Se quedaron allí tiradas Esperando a otro Que nunca llegó Así que hay un asentamiento allí Ve hacia el este Y lo encontrarás ¿Queda algún barco? Sí Pero cualquier barco Que intenta salir de la bahía Salta por los aires Nada más zarpar Qué bien, ¿no? ¿Y esto qué es? Dinero Vale, bueno Voy a hablar ¿Sabes cómo franquearon la valla A esos infectados? Que si tengo idea Lo sé con toda certeza Ese chalado de la máscara Cerró el picaporte ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre De la máscara de gas Vive fuera Está chiflado Así que lleva una máscara de gas Todo el tiempo Como si eso pudiera protegerlo ¿Y estás seguro De que fue él? Uno de los guardias Le vio cerrar el picaporte Y salir corriendo Alguien tiene que ocuparse De ese tipo Es un poco cabrón, ¿no? Pero bueno, no Primero vamos a hacer Lo que estamos Lo que hemos venido a hacer Y luego hacemos La secundaria esa Mira qué bonito Qué bien se ha quedado Este zombie aquí Vale Para acá Vamos aquí por la costa Que parece que se está bien Parece que no hay zombies Ni nada Hola zombie Te voy a dar con lo gordo Y a ti Cambio Le voy a dar con esta Toma ya Venga Vamos Ahí va Ya la hemos liado Hola, fuera Hostias Bueno, se salió corriendo Madre mía Nivel de agilidad A ver A ver qué me han dado Regeneración de salud Bien Regeneración de salud Está bien Oye ¿Qué pasa? ¿Qué estás buscando? Algo para hacer un torniquete Cuando Rice se apodere de esto Vamos a necesitar muchos A Rice le encantan las amputaciones Le divierten Sabes cómo lo sé He visto unas cuantas Ese cabrón me enterró Tres semanas en una jaula Parecía que experimentaba Ver con qué se hacían mejor Con un machete Con un hacha Con una escopeta El cabrón Le cortó la pierna a uno por la rodilla Mientras Tajir Cronometraba cuánto tardaba en desangrarse Es una buena estrategia Si matas a un enemigo Uno menos Pero si le hieres Te quedas con un combatiente menos Además de otros dos más Como mínimo para cuidarlo Tres por el precio de uno Supongo que Dependiendo de las circunstancias Compensa ser sádico Joder Seguro que eres el alma de todas las fiestas Seguro Seguro que sí O sea realmente llevaba el arma de mierda O sea este es el tocho Este es el arma tocha que llevo Os habla la torre Recordad Si no podéis llegar a la torre a tiempo Moved el culo hasta el refugio más cercano Y esperad hasta el amanecer Buenas sueltas Hostias A veces de noche ya No me jodas Ah bueno aquí hay un refugio así que Alejo Y por donde tiene la entrada toda tu choza Por aquí He venido a recoger algo para Reiss ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagaros chupasangres No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante Como todos Si no Pues nosotros igual Reiss dijo que nos protegería si le pagábamos Pero solo se ha llevado nuestro dinero Nada de protección Solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira yo lo único que quiero es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo Sois unos monstruos Joder Tengo todo el dinero en ese bolso Cógelo y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo ¿A que si? Si ¿Qué le vamos a hacer? Vale Karim Ya he hecho la recogida de la estación marítima Y seguro que iré al infierno Bienvenido al club Vuelve para recoger tu premio Hoy has hecho un buen trabajo Pues nada Vámonos para allá A ver que pasa ¿Me dará tiempo a llegar antes de que salga de noche? ¿O la cagaré? Y bueno Y sabéis lo que pasará ¿no? Que van a empezar a salir Los bichos estos feos Yo creo que no Yo creo que me la he jugado Pero muy... Crane 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 ¿Me recibes? ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo Pero... No hay forma bonita de decir esto Crane Necesitamos la puta antifina Ya Raíz me ha prometido dos cajas Brecken Dos Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo Lo juro Solo... Dios Date prisa por favor Joder Hostia tío Me va a tocar ir a toda hostia Por el puente este se podría ir No creo que por aquí no se puede ir O si Me cago en la leche Está a punto de anochecer y os la estáis jugando Si Si me la estoy jugando Si Madre mía tío ¿Por dónde voy? Ah por aquí Vale vale Ya sé por dónde Hay un caminito mazo majo por aquí Es... Spartaco Joder Bueno que se hace de noche Me cago en todo Uy por dónde puedo continuar tío Para girar Buah la estoy liando La estoy liando Muy mucho No Ah por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí tampoco puedo Por ahí arriba Bien, 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 bien Hostias No me jodas tío Por aquí no puedo pasar Ah sí Ahí bien, bien, bien Eh Actilorina Que no Voy a poder coger ¿Crees que...? No Me voy a matar Bueno Creo que ya es de noche ¿No? Bueno, todavía no es de noche Vale, ya estoy llegando Estoy llegando Crane ¿Dónde estás? No sé A medio camino Supongo Vale Necesito que te desvíes rápidamente Ah ¿Por qué? Hemos perdido contacto Con una de nuestras patrullas Cerca del mercado ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa Búscalos O no te molestes en volver Madre mía Me cago en la leche Me cago en la leche Joder Joder No La he muerto Madre mía No, no La había Me la están liando Pero bien Me cago Cabe Joder Joder La hostia Joder 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 Que tensión Vale, vale Están por aquí Están por aquí Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida Algo los ha hecho pedazos Y no los dañes Y no los dañes Paren más que todos esos cabrones no muertos juntos Quiero oírte gritar Toma, cabrón Aún no Espera un segundo Ojo, ojo Un rifle Ya tengo un rifle A ver A ver A ver ¿Qué le ha pasado a este? Vale Lo tengo Bien Bien Tráemelo enseguida Vas a convertirte en el héroe local Joder Oye tú Ven aquí Estoy en la antena ¿Me ves? Aquí arriba Necesito tu ayuda Madre que le parió ¿Por qué ahora todo el mundo quiere mi ayuda? Joder Venga Sube cabrón Venga No me jodas que no subes Venga por aquí Por aquí si subes No Bueno Que hostia me voy a dar Bueno ¿Y cómo entro yo ahora ahí? ¿Dónde la antena? ¿Cachondo? Ah bueno Sí Es la que tiene el día aquí Macho Ah vale Ya sé por dónde es Bueno Pues esta parte no está mal De la noche Bueno Espérate ¿Qué te ha pasado? Ayúdame a encontrar a mi hijo Christoph Trabajas para Rice ¿No? Sí Es mi protector Pero no puedo acudir a él por algo así Mi hijo es Joven Aún no piensa mucho con la cabeza No comprende que a veces Tienes que juntarte con personas que No destacan por su bondad Se ha ido para unirse al grupo de Brecken En la torre Cree que será un corredor No es la profesión más segura Conseguirá que lo maten No está preparado Es demasiado joven Es demasiado joven para andar por ahí El avión ¿Por qué no vas tú a buscarlo? No lo entiendes Fabrico armas para Rice Si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres Christoph y yo seremos hombres muertos Por favor Hazlo por mí Te daré algo bueno a cambio Algo especial ¿Vale? Lo mismo podría preguntar en la torre Te aviso si me entero de algo Pero si quieres saber mi opinión Tu protector te tiene aterrorizado Deberías considerarlo Muy bien O sea Me parece que te has Que te estás haciendo un buen nombre Con la gente Vale, vamos Vamos a la misión a la que estábamos haciendo Porque claro Yo creía Que bueno Tenemos que ir a ver a Rice A ver si nos da la La anticina esta Porque se va a liar una en la torre ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía lo de la torre? Bueno Por ahora no me he topado con muchos Bichos de estos Vamos por aquí Bueno Creo que no me equivoco Al decir que Rice No es la persona más querida De la ciudad No Pero si es la más temida Y ya conoces el dicho Más vale ser temido que amado Si no puede ser ambas cosas Claro Muy bien Maquiavelo Correcto Un tipo inteligente Era un poco Bueno, bueno, bueno A ver Madre mía Estoy yendo con cuidado Eh Cago en la puta Está abajo Está abajo Vale, vale Está abajo Ese también está abajo Ese también está abajo No, ese está ahí Madre que los parió No Uf Uf No me ha visto Pues yo que sé por qué Con la puta De oros Joder Vámonos Vámonos Ahora se pone a llover Vale Ya estamos llegando Bien, bien, bien Está chapao Me cago en la puta ¿Y por dónde entro yo ahora? A por aquí Venga Sube, sube, sube Aquí estoy, chavales Joder Aquí están los planos Excelente Eres mucho más de fiar Que la mayoría de esos borrachos Rice, te espera Quizá podamos volver A trabajar juntos algún día Dios, espero que no Madre mía Qué mal rollo me está dando Me está dando muy mal rollo Porque Hay que rearles Si la muestras con pasión Lo tomaré Traveso No hay que cogera del brazo ¿Entendéis? Os doy cobijo Pan Mujeres Balas ¿Y no sois capaces Ni de completar una simple tarea? Hostia Debería mandaros a todos al foso Ah Aquí vuelve en la calle o de la torre ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí Ahora te toca a ti Darme lo que prometiste Dos cajas de antícina Creo que no Joder Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde A falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar Al igual que las mías Como un Perrito Fiel Fiel Es una de los vuestros Los habitantes de la torre O un hombre y salvarás a la Doncella Vete y te lo piensas Joder Qué cabrón Tengo algo para ti Muy bien ¿Cómo ha ido? Creo que lo sabes Chico, ¿qué puedo decir? Tienes suerte de estar vivo Debes de caerle muy bien Sí, sí Se ve que es mi mayor fan No te ha metido una bala en la cabeza No te ha echado a los mordedores Te ha dejado salir con vida Quizá crea que puede utilizarte para algo O quizá solo esté pensando En una forma creativa De torturarte hasta la muerte A veces lo hace Ándate con ojo, chico Qué cabrón Bueno, pues Vamos a dejar aquí el capítulo Número 10 No, número 10 no Número 11 Número 11 De Diving Light Para Equipos One Así que si os ha gustado Darle a like Compartir Favoritos Y Ya sabéis Seguidme en Twitter Nos vemos en el próximo Adiós Adiós